Palabras de vida desde la misión, homilías del padre Christopher Hadley. Lo que la palabra nos dice es una verdadera llamada de atención que a todos nos viene muy bien. A mí, por supuesto, el primero, porque quizá los sacerdotes, quizá los que hemos recibido más formación o los que hemos recibido tanto, tanto, tanto del Señor, tenemos que estar mucho más preocupados o mucho más atentos a esta palabra. No hay ningún mensaje, no hay una gran enseñanza. Hoy Jesús no hace ningún milagro, ni cura a nadie, ni resucita a ningún muerto. Simplemente nos dice, ¿os dais cuenta todo lo que ha hecho Dios por vosotros? ¿Te has parado un momento a pensar que a todo el mundo Dios no lo va a medir de la misma manera? Y que, como dice en otro pasaje, al que mucho se le dio, mucho se le pidió, que no es lo mismo haber recibido un talento que diez, pero que a todos nos van a pedir cuentas de nuestra vida. Da por supuesto, por si acaso a alguien le quedará alguna duda, de que al final de la vida hay un juicio. Será como será, porque ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído. Y ciertamente que Dios seguirá siendo hasta el último día de nuestra existencia y por toda la eternidad, el Dios de la misericordia. Pero las palabras están ahí y con todas las exclamaciones posibles. Hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida. Pobre de ti, porque si en otros sitios, si a otras personas se les hubiese concedido ver los milagros que tú ves, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Entonces, es verdad que Dios es rico, infinitamente rico en misericordia, pero no es menos verdad que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que si se nos ha concedido el don de la libertad, que acarrea siempre el don de la responsabilidad, que solamente se es libre, porque se es libre para ser responsable, y que ser libre acarrea una enorme, enorme responsabilidad con el don que ha recibido. Y por eso, sin juzgar a nadie, pero mirándonos a nosotros mismos y volviendo la vista atrás, porque no hacemos un viaje en el tiempo y vamos recorriendo en nuestro corazón las obras de amor, los infinitos, los incontables dones de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la cantidad de gracia, la cantidad de dones, la cantidad de carismas, todo lo que Dios haya ramado sobre mi vida. Y yo, con el don que he recibido, ¿qué he hecho? Lo he sabido aprovechar, ha dado frutos de santidad, ha dado frutos de conversión, de vida nueva, de arrepentimiento, de apartarme de los viejos modos y de los viejos caminos, para abrirme a un nuevo modo de ser y un modo nuevo de vivir. ¿Qué he hecho de la gracia bautismal? ¿Qué he hecho de tantos sacramentos y de tanta palabra de Dios? Cuando hay millones de personas que literalmente no tienen ni siquiera acceso a los sacramentos, que no tienen sacerdote, cuando se nos ha dado la formación que hemos recibido, todos los dones, todas las gracias que se han derramado sobre nuestra vida. Y uno piensa, pero ¿a todo el mundo le han dado lo mismo que a mí? Pues claro que no le han dado a todo el mundo lo mismo que a mí. Y eso es, precisamente, lo que es motivo de responsabilidad. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades por donde había hecho la mayor parte de sus milagros. Bueno, recriminar será una palabra más elegante. Pero Jesús lo que está es echándole en cara. O sea, toda esta idea de Jesús de predicador hippie ambulante que va diciendo frases preciosas al estilo de Khalil Gibran y esas poesías sentimentales que a veces leemos y esas oraciones que se componen llenos de turrón de azúcar. Pero bueno, ¿qué tiene eso que ver con Jesús de Nazaret que nos dibujan los evangelios? Hay de ti, hay de ti, Corozain, hay de ti, Bethsaida. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Hay una gran cualidad que ya está pero completamente presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento y no menos en el Nuevo Testamento. Una cualidad que hemos perdido completamente en el mundo de hoy y en la iglesia y los cristianos y los curas y las monjas que se llama el temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios. O sea, tenemos esta especie de caricatura de Dios, de compadre, de buenachón, de colega, de que me echa la mano al hombro y esos cuadros que se hacen de Jesús dándonos el abrazo más. Sí, sí. Y tómate la vida en serio, porque si quieres llegar al cielo y que te dé Jesús el abrazo, ese cuadro que va circulando mucho de cómo será la llegada al cielo y todas las cosas que nos va a decir Jesús y lo que le voy a decir yo y todo. Bueno, todo eso es estupendo y además es verdad y es maravilloso. Sí, sí, pero hay que llegar. Hay que merecerlo. Eso no es de si en el fondo sabes a Dios le da igual, sino cómo puedo yo creer en un Dios que patatino. Todas esas estupideces que se dicen tantas veces. Lo que está diciendo Jesús es, tú eres consciente de lo que Dios ha hecho por ti. Tú eres consciente de lo que el Padre ha hecho por ti. Tú eres consciente que mi Padre te ha amado tanto, que ha enviado a su único Hijo en la carne, que ha entregado la vida por ti, que ha derramado su sangre. Pensemos, yo creo que es uno de los mejores ejemplos, nuestras confesiones y nuestras comuniones. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Cuando San Pablo dice, mirad muy mucho de cómo estáis comulgando. Porque hay gente que cualcomulgar está comprando su propia condenación. Bueno, es gravísimo. Y nadie puede decir, a mí no me avisaron. Ahora, si yo caigo en el hábito de confesarme para seguir exactamente igual y no cambiar nunca y no dejar que mi vida sea transformada por el poder de su gracia, la palabra de Dios está llamándonos la atención. Pero tú eres consciente de lo que Dios ha hecho por ti, que se ha quedado en un sagrario por ti, que ha derramado su sangre por ti, que ha comunicado su Espíritu Santo, que se te ha dado en la Eucaristía, que te ha regalado los sacerdotes, que has ido a retiros, ejercicios espirituales, has estudiado teología, tienes acceso a buenísimos libros. ¿Sabes leer? ¿Cuánta gente no sabe leer? No va a leer un libro de nada, ni va a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, ni la vida de un santo, porque no sabe leer. Algo tan sencillo como eso. Y nosotros, no solamente que yo sea consciente de hay de ti Corazain, hay de ti Botzaida, hay de ti Christopher. Sino que yo, especialmente los sacerdotes, se lo diga a otros. Es decir, que yo le llame la atención a otros que teman por su salvación. Honestamente, a los católicos de hoy, que nos tenemos por buenos practicantes católicos, nos preocupa nuestra salvación. O es que damos, por supuesto, que, como dice el dicho, aquí paz y después gloria. Y todos derechos como cohetes al cielo. Porque eso no es lo que dice el Evangelio. Lo importante, lo que verdaderamente nos pide, a lo que nos invita la Iglesia, lo que nos invita los santos evangelios, es a mirar muy mucho y ver lo que Dios me ha dado y lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios espera de mí. Pero yo no le puedo defraudar. Yo no puedo hacer como que yo no sé. Porque yo sí sé. Y yo no puedo ser como tantos millones de personas que ni siquiera saben quién es Jesucristo. Porque lo que Dios ha hecho en mí, no lo ha hecho en la vida de muchísimas personas. Y esto tengo una obligación, tengo una misión, de alertar a mis hermanos. Dios. No echéis en balde, dice San Pablo, la gracia de Dios. Porque nosotros muchas veces somos muy selectivos en la manera que tenemos de leer la palabra. Hay pasajes que, vamos, que nos deslizan como vaselina. Y pasajes sí que nos llaman la atención y que nos gustan y que las repetimos y las citamos un montón de veces. Pero ¿quién puede decir que este pasaje de este día es mi pasaje favorito de la palabra de Dios? La vida cristiana es precisamente para eso, para subir al monte de la perfección. Y que todos estamos llamados a esta perfección. Y que precisamente contemplando todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos contemplando la imagen de lo que estamos llamados a ser. Y nadie lo refleja mejor que la Santísima Virgen María. Es decir, subir al monte de la perfección, que no significa otra cosa que ir bajando y bajando y bajando y bajando por la humildad, que es el fundamento de la vida cristiana, donde está la base de la edificación del edificio espiritual que queremos construir, que es la obra del espíritu, donde van reluciendo las virtudes, las virtudes teologales, las virtudes morales y todos los demás dones y carismas que ponemos en juego y que hemos recibido de Dios. Y sobre todo, como dice San Juan de la Cruz, que en este camino se avanza mucho más quitando que poniendo, que significa el irse despojando de los apegos, de los apetitos, de los gustos, de los vicios. Por supuesto, no digamos, cuando habla Santa Teresa de Jesús, la gran carmelita descalza, la gran discípula de Nuestra Señora del Carmen, dice, habla de sus moradas, dice que la primera morada es la lucha contra el pecado mortal, la segunda morada es la lucha contra el pecado venial y después la lucha contra los apegos o los apetitos que llamaban en aquel tiempo y que así aparecen los escritos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Esta subida a este monte, donde, como dice San Juan de la Cruz, aquí en esta cima del monte sólo habita la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es precisamente aquello para lo cual ha hecho Dios tantos signos y tantos milagros. Esta llamada a ir subiendo progresivamente hacia ese monte, donde la Virgen María, que nos arropa con su manto simbolizado en el escapulario marrón, que es garantía o un signo de una llamada a la conversión, una llamada a la santidad, donde ella nos ayudará a pasar de esta vida al cielo y nos ayudará a no tener ni siquiera que pasar, quiera Dios, por el purgatorio. La subida al monte Carmelo es la metáfora o la imagen, o de las imágenes y metáforas más bonitas que nos ayudan a entender en qué consiste de verdad la vida cristiana. Que nunca nos cansemos de ascender, que no nos quedemos en la pura mediocridad, que no nos baste quedarnos en ser unas gallinitas cuando hemos sido llamados a volar hacia las alturas infinitas como águilas. Qué triste sería quedarse enanitos en la vida espiritual cuando hemos sido llamados a crecer a las alturas. El amor de Dios es el que nos va tirando hacia arriba, que nos va haciendo escalar paso a paso, morada tras morada, a este monte de la perfección. Están los apóstoles y están los santos, los mártires, los doctores, las vírgenes, los confesores, todos aquellos que han sido nuestros maestros en la fe, todos aquellos que nos han guiado y nos han acompañado y que han ido caminando con nosotros. Y son ellos los que desde el cielo interceden junto con ella y nos inspiran y además nos han dejado sus escritos y los testimonios de su vida para ayudarnos. Ellos sí, cuando oyen esas expresiones hay de ti corozaín, hay de ti betsaida, ellos sí que han puesto en juego, ellos sí que han hecho florecer y fructificar la semilla de la palabra de Dios que se ha sembrado en sus corazones. Nos ayuda a entender que la vida cristiana es ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo hasta llegar al monte de la perfección. Nacimos para ser santos. Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. La madre Teresa de Calguta siempre decía, la santidad no es un lujo de unos pocos, sino un sencillo deber para ti y para mí. Que nos tomemos en serio esta llamada, que nunca dejemos de ascender a lo más alto y que nos paremos a pensar en todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida para que esas maravillas den verdaderos frutos de conversión y de santidad.